No hay ahora nada que temer sobre el que no tengamos camas, equipos, medicinas, médicos para atender a los enfermos. Todos los días estamos viendo también en dónde se van acortando espacios, porque este es un informe general, pero luego hay un informe por institución. O sea, lo mismo, camas disponibles, ocupadas en Insabi, en el caso de la Ciudad de México, en los institutos de salud, en el Issste, en el Seguro, en Pemex, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa. Y si un hospital se va llenando, inmediatamente a otro. Ese es un trabajo de coordinación que se está haciendo. Y ya tienen también resuelto los médicos estar informando sobre eso. Por ejemplo, tenemos prácticamente todas las camas libres del convenio con los hospitales privados. de 3.115, 104 ocupadas. Esto nos da seguridad.